Hola amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias, Chetumal TV, hoy tenemos una invitada de lujo, bueno, ya es muy común que vengas a visitarnos. Gracias. Connie García, presidenta de la revista Dan Aunov. Así es. Cuéntanos del reto, sesenta días para encontrarte, que ahorita andas movida en eso, ¿no? Exactamente, bien, de lo que se trata de esta campaña, es de el primer registro de personas con síndrome de Down, algunas personas me dicen, oye, pero ese ya había pasado, sí se empezó a a realizar este este registro, pero no se llevó a cabo como nosotros esperábamos, ahora sí lo estamos retomando, se está empezando por Quintana Roo, y la idea es que todas las personas que conozcan a alguien con síndrome de Down, o que incluso las personas que ya pueden realizarlo, se registren, ¿esto nos va a servir de qué? Porque muchos me han dicho, ah, bueno, a ti, ¿de qué te va a servir? ¿No? O sea, ¿quieres saber cuántos más hay como Tadeo? No, y que se quiten esa idea, para mí no, no es la idea principal, la idea de esto es precisamente saber cuánta población existe, primero en Quintana Roo, después nos vamos a ir a la nacional, pero sobre todo saber en qué condiciones médicas se encuentran, y de una parte importante, el tema educativo. Sabemos que el tema educativo en Quintana Roo, los pequeños solamente tienen acceso hasta primero de primaria. Entonces, este registro nos va a arrojar toda esta información importante y cruda de la realidad que están viviendo estas personas, de ahí es que vamos a sacar toda la información que vamos a presentar en entregables en el en el mes de mayo, vamos a hacer las entregables, porque precisamente la campaña va a durar sesenta días, que es lo que estamos manejando, sesenta días para encontrarte, durante estos sesenta días estamos invitando a las personas a que se registren y de ahí sacar los datos para arrojarse. Que empiece el día veintiuno de marzo, ¿no? Que bueno, casualmente se conmemora el día de las personas con síndrome de Exactamente, quisimos aprovechar ese día para que, para relanzarlo y obviamente sabemos que en ese, en este veintiuno, pues como lo conmemoramos, lo festejamos, hacemos visibilidad de todas estas personas, haciendo la caravana, haciendo la iluminación del municipio, haciendo todas estas actividades, aprovechamos esta ola para que todo mundo se esté enterando, para que mayores, más familias se enteren del registro y que empiecen a, pues a difundirlo, a comentarlo, a platicarlo y aprovechamos precisamente el veintiuno de marzo, que me han preguntado ¿Por qué el veintiuno de marzo es este, el día del coche que es que se conmemora? Ya lo hemos platicado, es como un juego también, incluso como de palabras que es de trisomia veintiuno, que es tres veintiuno, y también porque en el cromosoma veintiuno hay tres, este, entonces de ahí viene. Todo tiene un porqué, ¿no? Todo tiene un porqué de porqué el veintiuno de marzo. Y en Quintana Roo, ¿Cómo estamos en ese tema? O sea, el último registro que ustedes tuvieron como, ¿Qué municipios? Exactamente, la incidencia mayor de de personas con síndrome de Down es en Benito Juárez, solamente se registraron alrededor de ciento sesenta y siete personas. Pocas, ¿No? Pocas, muy pocas, y sí están distribuidas la mayoría en Cancún, ¿No? Entonces sí nos arrojó esta parte, pero lo que queremos saber es precisamente en los demás municipios en donde están, ¿Y cuál es la siguiente finalidad de este registro? Saben que estamos trabajando en conjunto con Red Down, que son los doctores especializados en personas con síndrome de Down, y hacemos estas jornadas de salud cada año, pero de pronto me dicen bueno, Connie, ok, yo te llevo la jornada de salud, yo te llevo un oftamólogo, yo te llevo un ginecólogo, yo te llevo un cardiólogo, los doctores que que las personas con síndrome de Down necesitan, pero si tu población está en la edad de veinte a veinticinco, de veinte a cuarenta años, ¿Para qué te llevo un pediatra? Claro. O sea, tenemos que identificar también cómo está. En qué rango de edad, ¿No? Exactamente, para empezar a hacer estas jornadas, realmente saber que les hace falta, y nos hemos dado la tarea de llegar a varios municipios, y me gustaría contarte una de las experiencias que hemos tenido en esta, en este, con este arranque de campaña, fuimos a Cantúñiquil, nos topamos con cosas bonitas, pero también con cosas feas, nos encontramos a René, que incluso no se pierda en la revista, que sale el día veintiuno también, y ahí viene la historia de René, él trabaja en el municipio, en el archivo, está todo súper bien, habla, platica, sale, está, creo que fue el rey del carnaval, ahora que pasó también en Cantúñiquil, pero nos topamos con también con la mamá de de Elena, la cual nos dice que ella prefería no sacar a su hija, porque los vecinos y así le decían que tenía el diablo adentro. Entonces, es increíble todavía la parte de desinformación que existe. Que como sociedad estamos. Que como asegadas a no querer ver algo que es una realidad, ¿No? Exactamente. Y lejos de ayudar, pues. Ahí están. Marcamos. Señalamos, ¿No? Exactamente, y seguimos con esos mitos, ¿No? De que son enfermitos, de que no pueden hacer nada, no te le acerques, te va a lastimar, etcétera, etcétera, y tenemos entonces estos claros ejemplos. Y como si se pegara también, ¿No? Ah, sí, también, por supuesto, te dicen cuidado, que a ver, no es contagioso, ¿No? Entonces, ahí tenemos un claro ejemplo en el mismo municipio de dos personas que en las condiciones en las que viven. Entonces, vamos, esta campaña, efectivamente, para eso nos va a servir para romper un poco esa brecha de desigualdad que tienen las mismas personas con síndrome de Down, ¿No? La que ya tuvo las oportunidades, está ahorita trabajando en el municipio, y está desarrollando habilidades, y la de la pequeñita que por desinformación la tienen en casa amarrada. O sea, lamentable. Entonces, vamos, precisamente, toda esta campaña es para erradicar ese tipo de cosas y para saber precisamente en dónde están. Tienes, este, bueno, veo que tienes como que el apoyo también de del gobierno y de la iniciativa privada, quienes se quieran apoyar, acercarse a ti para lo que necesites, ¿Cómo le hacen? Sí, precisamente los estamos invitando y este arranque de campaña, esta rueda de prensa que las invito el veintiuno de marzo a las once de la mañana en el auditorio de un hospital que está sobre la Tulum. Los invito para que ahí se enteren y si quieren integrarse a nosotros, lo que les pedimos precisamente es primero difusión, porque sabemos que en varias empresas algún colaborador va a tener algún pequeño consigno de Down o conocen a alguien, ¿No? Entonces, los invitamos a que se acerquen, hay diferentes formas de apoyarnos, tanto en la difusión o llegar a en medios, no sé, tenemos ahí como como varias propuestas y estamos invitando al sector privado, a la asociación civiles, estamos, o sea, que todos se unan con nosotros, ¿No? Ya obviamente al gobierno, pues ya ya estuvimos en pláticas con ellos, que también los estamos invitando a que a que nos apoyen. ¿Cómo se registran contigo? ¿Qué teléfono? ¿Cómo se acercan a ti? Perfecto, si quieres, les doy mi celular. Claro, adelante. Nuestras redes sociales, mi teléfono es nueve nueve ocho uno nueve ocho trece setenta y nuestra red social es veintiuno down and up, así nos encuentran en Facebook y en Instagram, y de ahí nosotros podemos darle tanto el enlace de la revista como el código QR para registrarse, que esa es una parte importante, porque nos han dicho, oye, pero habrá lugares en los que no tengan celular, cómo se registran. Hemos detectado. A la antigüita. Exactamente, y hemos detectado que así hasta en otros poblados sí tienen celulares, sí tienen y el código nada más lo escanean y te manda una encuesta que no se tardan más de cinco minutos en contestarlo, sin embargo, sí tenemos las brigadas en donde va a ser así, escrito, ¿No? Ya una servidora u otros colaboradores, nos vamos a acercar y nosotros vamos a ir llenando el registro en escrito para después vaciarlo a la base de datos. Bueno, el día de la conferencia, que es el día veinti uno, es, me imagino que también ese día van a estar, tendrás un equipo de apoyo, ¿No? Exactamente. Es que el que quiera ir a la conferencia, enterarse de qué se trata esto, este, va a haber gente que que los apoye para inscribirse, ¿No? Sí, exactamente, ahí mismo vamos a tener ya los carteles oficiales en donde viene ya el código QR para que se registren, o vamos a tener personas en donde van a estar con las hojas de registro para que lo vayan llenando, entonces, los invitamos que se va a hacer el arranque y que empiecen a a llegar con nosotros. Ok, y tu revista, ¿Cómo va? Estoy feliz de la vida, ya vamos a cumplir tres años, el día veintiuno, cumplimos exactamente tres años también, es nuestro aniversario, quedan cordialmente invitados a asistir al desayuno, que lo vamos a hacer exactamente al lado de la conferencia de prensa para que no tengan el pretexto de que se tienen que ir de un lado a otro, no, el desayuno es en un salón y la rueda de prensa es en otro, cumplimos tres años, va a estar súper bonita también, bueno, todas las revistas me han parecido bonitas, pero va, pues ya vamos, ya estamos festejando tres años, estamos teniendo como otros logros, alcanzando otras cosas, ayudando a más personas cada vez, otras personas ya nos están conociendo, se nos acercan y lo importante de aquí es que tenemos las posibilidades para poder apoyarlos, canalizándolo con otras instituciones o con otras personas, no es que dentro de la revista lo estemos haciendo, ¿No? Los canalizamos con la persona específica o especializada en lo que cada una necesita. Bueno, pero tu revista te ha ayudado mucho, bueno, ha ayudado al público en general a conocer seres extraordinarios, ¿Eh? Sí, no, está, estoy encantada de la vida porque cuando empezamos esta esta jornada de la revista, la la lo principal fue informar a las personas, entonces, por supuesto que me ha servido a mí porque he aprendido muchísimo, porque he aprendido mucho sobre el síndrome de Down y porque ahora puedo compartir lo que voy aprendiendo, ¿No? Entonces, a las personas les quita esos miedos y esos tabús y lo que hemos comentado, somos esa parte empática, somos ese enlace entre los doctores y las familias, porque cuando nos enfrentamos a este a esta nueva vida, pues de pronto parece como que nos hablan en inglés, ¿No? O en francés, o en el idioma que no entiendas, en ese este parece que eso pasa, entonces somos ese enlace de empático para que las familias entiendan y ya no nos estén hablando como y ahora que va a pasar. Es algo también común, ¿No? O sea, que no es que algo malo hicieron, ¿No? Exactamente, que no hicieron, no los están castigando, no hicieron algo, no tomaron de más, no, o sea, hay muchos factores. Y que se sale adelante y que llegan a ser este personas triunfadoras. Así es, así estamos, tenemos bastantes casos ya ahorita que que son pues a seguir, en lo personal puedo hablarte de que ya Tadeo camina, brinca, es súper travieso, hace cosas que dices, pero por Dios santo, y sí hemos visto que súper inteligente, o sea, es muy analítico, ¿Sabes? Es la parte como que que más hemos detectado. Ya lo está haciendo, entonces, hemos aprendido esto muchísimo, ahora también en, vamos a pasar unos videos el día 21, en donde vamos a presentar a Elena, que fue la campeona mundial de gimnasia de síndrome de Down, este, vamos a tener a varios chicos que ahorita están trabajando, haciendo bastantes cosas, uno que está igual en el fútbol, o sea, vamos a tener así como que vean y visualicen que las personas con síndrome de Down pueden desarrollar muchas habilidades y son capaces de crear otras cosas, ¿No? Bueno, y al público hay que recordarles todos, de en alguna manera de conocemos a alguien, ¿No? Así es. Con esta condición. Es correcto, siempre. Con esta condición, que se acerquen a ti, que se acerquen el día del desayuno. Por favor, ahí los esperamos. Claro que sí, recuérdame la fecha al público. El veintiuno de marzo a las ocho treinta de la mañana, los esperamos ahí en en la avenida Tulum. Ok, otra cosa que quieras decirnos, pues, todos los datos para que el público no le quede duda. Pues, nada más decir esa agenda del día veintiuno, que es el desayuno, que los esperamos a todos para el aniversario de la revista Down and Up. Cumplimos tres años y sale nuestra edición número diecinueve. De ahí nos vamos a la rueda de prensa para el arranque de la del registro de personas con síndrome de Down, sesenta días para encontrarte. Nos vamos a reunir para irnos a una quermés que va a ser en una universidad que está sobre la avenida Colosio. Ahí va a haber una quermés en donde podamos a poder convivir, donde vamos a poder comprar cosas, comer, disfrutar, estar con personas con síndrome de Down y por supuesto con todos los que se quieran unir a a nosotros, ¿No? Terminando esta quermés nos vamos a Palacio Municipal para el incendio de Palacio. Entonces tenemos una agenda súper cubierta para ese día. Un pasadía. Así es. Y pueden ir a la a todas que a todas o a la actividad que de pronto en tu horario te lo permita. Claro. Entonces vamos a culminar con Palacio Nacional, se va a hacer una 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 actividad bastante bonita y bueno, aparte de que el incendio va a estar en azul y amarillo y se va a quedar así en todo lo que resta de marzo. Ok. Bueno amigos de Cancunchano y Contrapunto Noticias, ella es Connie García, ya ves una mujer emprendedora luchona y bueno, está sacando adelante este tema que es un poco difícil como sociedad luego llevarlo. Hasta luego. Bye.